...su cantamisa, por eso voy a ir a la parroquia, pero en ese momento me da el placer de presentarles a un padre misionero, el padre Juan Carlos Palacios que viene de, es un grupo de Yarumal que viene todos los veranos, pero ahora él no está viviendo aquí con nosotros en Holland, pero está con el padre Edwin en Muskegon. So, pues vamos a dar el padre Juan Carlos, bienvenido a nuestra parroquia, va a celebrar con nosotros este día. Y ahora me tengo un anuncio que ya saben, pero es más triste porque hoy es el último fin de semana del padre Bill Vanderwerf con nosotros. Él llegó hace dos años, recién ordenado, un sacerdote nuevecito, y llegó aquí pues a veces con ansiedad pensando, ¿cómo voy a celebrar todos los sacramentos y sobre todo en español? El padre Bill no tiene que preocupar por su español porque es excelente y ha mejorado mucho. Pero ahora el obispo lo va a mandar a una parroquia nueva. Él va a ser párroco de la parroquia nueva en Allendale. Está conectado con Grand Valley State University. No está muy lejos, pero en este momento, porque no voy a estar aquí al final de la misa, me gustaría, de parte de nuestra comunidad de fe, agradecer al padre Bill por todo su gran amor, su ministerio que ha ofrecido con mucho cariño a nosotros. Estos dos años fue demasiado rápido, padre Bill, pero siempre vas a estar en nuestros corazones, en mi corazón, y somos amigos y siempre vamos a ser. Qué bueno que no vas a estar lejos. Te voy a seguir invitando a venir aquí con nosotros, porque yo necesito mucha ayuda con estas personas. Muchas gracias, padre Bill, por todo lo que has hecho. Felicidades. Muchísimas gracias a todos. No voy a despedirme ahorita, porque al final de la misa sí, ¿ok? Pero quiero agradecer al padre Charlie por ser un buen mentor. ¿Mentor es la palabra? Por haber enseñándome, enseñándome. Oh, my God. Haberme enseñado. Estoy olvidando mi español. Bueno, él me acogió en esa parroquia y él fue un buen mentor y también un buen compañero de casa. Y entonces, por eso estoy muy agradecido. También quiero decir unas palabras de gracias a él. O también quiero animarles que ustedes sigan amándolo y apoyándolo y orando por él. ¿Sí? Porque él necesita, ¿no? Pero a veces es más fácil amar al vicario, porque si hay una pregunta difícil, yo puedo decir, pregúntale a él. Él debe hacer las decisiones difíciles, pero necesarias a veces. Entonces, les pido a ustedes que sigan orando por él, que sigan amándolo y que sigan apoyándolo. ¿Ok? Muchas gracias a padre Charlie. Entonces, un aplauso por padre Charlie. Entonces, nos dispongamos por la misa, ¿ok? Y estoy seguro que el padre Bill no va a ser un extranjero, porque en verdad, él va a vivir como 25 minutos de aquí. Y pues también, el padre Bill es en su casa y los vamos a ver mucho aquí. Pues gracias. Buenas tardes, hermanos. Buenas tardes, hermanos en Cristo Jesús. Bienvenidos a su iglesia, San Francisco de Sales. De la manera más atenta, se les pide recorrerse hacia el centro de las bancas, dejando las orillas libres para aquellas personas que aún están de pie y que gusten sentarse. De igual manera, se les solicita poner en silencio cualquier aparato electrónico con alarma para escuchar con atención y respeto la palabra de Dios. Por cuestiones de salud, se les recomienda a los padres de familia dar a sus hijos únicamente el liberón. Cualquier otro tipo de alimento está prohibido. Presidirá la Santa Misa El Padre Bill y lo acompaña el Padre Juan Carlos Palacios. Nos ponemos de pie, por favor. El canto de entrada es el número, el número no lo tengo, el que caminaré. Caminaré en presencia del Señor Caminaré en presencia del Señor Amo al Señor porque escucha mi voz suplicante porque inclina su oído hacia mí el día que lo invoco Caminaré en presencia del Señor Me envolvía en redes de muerte Caí en tristeza y en angustia Invoqué el nombre del Señor El Señor es benigno y justo Nuestro Dios es compasivo El Señor guarda los sencillos Estando yo sin fuerzas me salvó Caminaré en presencia del Señor Caminaré en presencia del Señor Alma mía recobra tu calma Que el Señor fue bueno contigo Arrancó mi alma de la muerte Mis ojos eran lágrimas Mis pies de las caídas Caminaré en presencia del Señor Caminaré en presencia del Señor En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo Amén La gracia de nuestro Señor Jesucristo El amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo Estén con todos ustedes Con todos ustedes Hermanos, para celebrar dignamente estos sagrados misterios Reconozcamos nuestros pecados Yo confieso Yo confieso Ante Dios Todopoderoso Y ante ustedes hermanos Que he pecado mucho De pensamiento, palabra, obra y omisión Por mi culpa, por mi culpa, por mi grande culpa Por eso ruega Santa María Siempre Virgen A los ángeles y a los santos Y a ustedes hermanos Que intercedan por mí Ante Dios nuestro Señor Dios Todopoderoso Tenga misericordia de nosotros Perdone nuestros pecados Y nos lleve a la vida eterna Amén Señor, ten piedad Señor, ten piedad Cristo, ten piedad Cristo, ten piedad Señor, ten piedad Señor, ten piedad Gloria, 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 Gloria a Dios, gloria a Dios en el cielo y en la tierra, paz a los hombres, te ama el Señor, por tu invencia, gloria, te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Te damos gracias Señor Dios Rey Celestial, Dios Padre Todopoderoso, gloria, gloria, gloria a Dios, gloria, gloria, gloria a Dios, gloria, 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 gloria a Dios. Señor Hijo Único Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre, tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende a nuestra súplica, tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros. Gloria, 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 gloria a Dios. Porque sólo tú eres santo, sólo tú Señor, sólo a ti, altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Gloria, 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 gloria a Dios. Gloria, 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 gloria a Dios. Gloria, 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 gloria a Dios. Gloria, gloria, gloria a mi Dios. Oremos. Señor, concédenos vivir siempre en el amor y respeto a tu santo nombre, ya que jamás dejas de proteger a quienes estableces en el sólido fundamento de tu amor. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Ahora invito a los niños que vengan para escuchar la palabra del Señor. Los que quieren venir. ¿Quieres tomarlo? Ok. Hoy, bueno, primero... Oh, wow, qué bueno. Primero, tengo una pregunta para ustedes. ¿Quiénes, entre ustedes, a veces tienen miedo? ¿Quién tiene miedo de vez en cuando? Which, how many of you are sometimes afraid, or sometimes get scared? ¿Nadie? ¿Qué dicen los papás? Bueno, en el Evangelio de hoy, Jesús dice que no hay que tener miedo de nadie. Si estamos siguiendo a Jesús, no tenemos que tener miedo de nadie ni de nada. ¿Ok? Entonces, escuchen bien el Evangelio. Ustedes pueden ir en paz. ¿Vengan y escuchen la palabra de Dios? ¿Vengan y escuchen la palabra de Dios? ¿Tiene Dios palabras de la vida eterna? ¿Tiene Dios palabras de la vida eterna? Lectura del libro del profeta Jeremías En aquel tiempo, dijo Jeremías Yo oía el cuchicheo de la gente que decía Denunciemos a Jeremías Denunciemos al profeta del terror Todos los que eran mis amigos, espiaban mis pasos Esperaban que tropezara y me cayera, diciendo Si se tropieza y se cae, lo venceremos Y podremos vengarnos de él Pero el Señor, guerrero poderoso, está a mi lado Por eso, mis perseguidores caerán por tierra Y no podrán conmigo Quedarán avergonzados de su fracaso Y su ignominía será eterna e inolvidable Señor de los ejércitos Que pones a prueba al justo Y conoces lo más profundo de los corazones Haz que yo vea tu venganza contra ellos Porque a ti he encomendado mi causa Canten y alaben al Señor Porque él ha salvado la vida de su pobre De la mano de los malvados Palabra de Dios ¡Gracias! 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 Y he aguantado afrentas, la vergüenza cubrió mi rostro. Soy un extraño para mis hermanos, un extranjero para los hijos de mi madre. Porque me devora el cielo de tu templo y las afrentas que te afrentan caen sobre mí. Que me escuche tu gran bondad, Señor, que me escuche tu gran bondad. Pero mi oración se dirige a ti, Dios mío, el día de tu favor. Que me escuche tu gran bondad, que tu fidelidad me ayude. Respóndeme, Señor, con la bondad de tu gracia. Y por tu gran compasión, vuélvete hacia mí. Que me escuche tu gran bondad, Señor. Que me escuche tu gran bondad, mírenlo los humildes y alegrense. Busquen al Señor y revivirá su corazón. Que el Señor escucha a sus pobres, no desprecia a sus cautivos. Alábanlo el cielo y la tierra, las aguas y cuánto buye en ellas. Que me escuche tu gran bondad, Señor, que me escuche tu gran bondad. Que me escuche tu gran bondad, Señor, que me escuche tu gran bondad. Del apóstol San Pablo a los romanos. Hermanos, por un solo hombre entró el pecado en el mundo. Y por el pecado entró la muerte. Y así la muerte pasó a todos los hombres, porque todos pecaron. Antes de la ley de Moisés, ya existía el pecado en el mundo. Y sí, bien, es cierto que el pecado no se castiga cuando no hay ley. Sin embargo, la muerte reinó desde Adán hasta Moisés. Aún sobre aquellos que no pecaron, como pecó Adán, cuando desobedeció un mandato directo de Dios. Por los demás, Adán era figura de Cristo, el que había de venir. Ahora bien, el don de Dios supera con mucho al delito. Pues si por el pecado de un solo hombre, todos fueron castigados con la muerte. Por el don de un solo hombre, Jesucristo, se ha desbordado sobre todos la abundancia de la vida y la gracia de Dios. Palabra de Dios. ¡Gracias! 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 Aleluya, el Espíritu de verdad hará testimonio de mí, dice el Señor, y también ustedes serán mis testigos. Aleluya, 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 aleluya. El Señor esté con ustedes. Proclamación de la Buena Nueva de Jesucristo según San Mateo. En aquel tiempo dijo Jesús a sus apóstoles, no teman a los hombres, no hay nada oculto que no llegue a descubrirse, no hay nada secreto que no llegue a saberse. Lo que les digo de noche, repítanlo en pleno día, y lo que les digo al oído, pregónenlo desde las azoteas. No tengan miedo a los que matan el cuerpo, pero no pueden matar el alma. Teman más bien a quien pueda arrojar al lugar del castigo el alma y el cuerpo. No es verdad que se venden dos pajarillos por una moneda. Sin embargo, ni uno solo de ellos cae por tierra si no lo permite el Padre. En cuanto a ustedes, hasta los cabellos de su cabeza están contados. Por lo tanto, no tengan miedo, porque ustedes valen mucho más que todos los pájaros del mundo. A quien me reconozca delante de los hombres, yo también lo reconoceré ante mi Padre que está en los cielos. Pero al que me niegue delante de los hombres, yo también lo negaré ante mi Padre que está en los cielos. Palabra del Señor. Palabra del Señor. Hermanos en Cristo, hace más o menos 20 años, yo vi una película de una historia de una bruja que aterrorizaba a unas personas en un bosque. Entonces, era una película de horror. Y al llegar, al regresar a mi casa, esa noche me asustó el bosque, el bosque oscuro al otro lado de la calle de mi casa. Y sentí que mi corazón empezó a palpitar más rápido. Y tenía miedo y no quería salir del carro para entrar en la casa. Y si hubiera una bruja en el bosque, ¿qué haría yo? Pero luego me dije, ¿cuáles son las probabilidades de que la misma noche que veo una película sobre una bruja en un bosque, habría una bruja en el bosque al otro lado de mi calle? Y además, si hubiera una bruja en el bosque, no tengo que ir al bosque. De todos modos, nunca entro yo en el bosque. Luego me puse más tranquilo y salí del carro y entré en mi casa. Pero echando un vistazo por mi hombro por si acaso. Y otra historia cortita. Un amigo mío, que es una persona muy tranquila y pacífica, el tipo de hombre que no haría daño ni siquiera a una mosca, llegó a casa una noche y encontró la puerta de su casa abierta. Aterrorizado, entró en la cocina y cogió un cuchillo y comenzó a pasar por cada habitación de la casa con el cuchillo. Pero después de haber entrado en dos o tres habitaciones, se detuvo y se dijo, ¿qué? ¿Voy a apuñalar a alguien? Pues se calmó y se quitó el cuchillo. Y todo estaba bien. No había nadie en la casa. El miedo nos hace tener pensamientos irracionales, ¿no? Y nos hace hacer cosas irracionales. Y desafortunadamente, el miedo es a menudo una gran parte de nuestras vidas. Piense en todas las cosas de que usted tiene miedo o que le causan estrés o ansiedad. Y la noticia, por supuesto, es un ritmo constante de cosas que nos dan miedo. El crimen, el terrorismo, la política, la comida no saludable, la economía, el cambio climático, el robo de identidad. La lista sigue y sigue. Pero en lugar de vivir una vida de miedo, hay otra manera de vivir. Tenemos otra manera de vivir. Y yo volveré más tarde a este tema. Pero primero, quiero reflexionar un poco en nuestra primera lectura de hoy del profeta Jeremías. Jeremías y un tipo particular de miedo que él experimentó. Jeremías nació alrededor de 650 años antes de Jesucristo y fue enviado por Dios como un profeta al pueblo de Jerusalén para advertirles de un desastre inminente. El pueblo de Jerusalén se había alejado de Dios para seguir dioses falsos. Y ellos descuidaron a sus pobres y a los abandonados que vivían en medio de ellos y fueron consumidos con cosas materiales. Y Jeremías les profetizó del desastre que les sucedería si no cambiaban su manera de vivir y no volvían al Señor. La ciudad sería invadida, destruida, el pueblo asesinado y esparcido y llevado al exilio, etc. Jeremías estaba tratando de despertarlos de su estupor. Trató de despertar las conciencias del pueblo haciéndoles temerosos porque en este caso sí tenían motivos legítimos para temer. Y no es sorprendente que él no fuera muy popular por eso. De hecho, él dice que todos buscaban la venganza. Y así había temido por su propia vida y había clamado al Señor. Pero en esta lectura reconoce que no tiene razón para temer a sus enemigos porque tiene el Señor a su lado. Y a veces no es fácil vivir nuestra fe o proclamar esta fe. Especialmente en medio de una sociedad hostil, una sociedad que rechaza nuestra fe. Ser católico y creer en lo que la iglesia nos enseña porque creemos que la iglesia fue fundada por Jesucristo y es guiada por el Espíritu Santo, a veces no nos va a ser populares. De hecho, además, podríamos ganar algunos enemigos por lo que creemos. O quizás más a menudo la gente tendrá malentendidos y prejuicios acerca de lo que creemos y tal vez se mantenga lejos de nosotros o sutilmente nos tratan de manera diferente. Por supuesto, afortunadamente, no todos están así. Muchas personas sí están tratando de vivir una buena vida, pero van a haber aspectos de lo que creemos que a veces serán rechazados y por consiguiente también seremos rechazados nosotros. Esto ha sucedido a lo largo de la historia. Ha ocurrido en países que son principalmente católicos como México en los años 20 cuando la iglesia católica fue perseguida por el gobierno y está sucediendo ahora en varios países del mundo donde los cristianos son una minúscula y vulnerable minoría. Aquí en nuestro propio país algunos aspectos de nuestra fe también son rechazados por la sociedad. Podríamos perder trabajos o amigos o el respeto de los demás como resultado. Entonces ¿cuál debe ser nuestra respuesta a todo esto? ¿vivimos con miedo? No. Como Jeremías debemos recordarnos que si somos fieles al Señor si nos acercamos a Él y creemos en lo que Él nos enseña no tenemos una razón para temer. No hay que temer. no temas a nadie dice Jesús. No tengas miedo de los que matan al cuerpo pero no pueden matar el alma. Temen más bien a quien puede arrojar al lugar de castigo el alma y el cuerpo. En otras palabras la muerte de nuestros cuerpos físicos no es lo peor que nos puede pasar. tampoco la persecución o perder el respeto de los demás o perder nuestros trabajos no es el peor cosa que nos puede pasar porque sabemos que Dios siempre cuidará de nosotros. Finalmente sacará lo bueno del mal. En última instancia seremos victoriosos si permanecemos fieles al Señor. Entonces manténganse fuerte en su fe y no tengan miedo. Más bien fíjense en la condición de tu alma porque lo que importa no son las cosas materiales las cosas pasajeras de este mundo. Todo esto va a desaparecer con el tiempo incluso estos cuerpos que poseemos ahorita pero nuestras almas permanecerán durarán después de la muerte y por toda la eternidad. Lo que importa es nuestra salvación eterna. Pero aún así no tenemos que tener miedo si escuchamos al Señor y perseveramos en seguirlo lo mejor que podemos y pedimos perdón por los tiempos en que fallamos entonces podemos confiar en la misericordia del Señor pero si no prestamos atención al Señor que nos habla por medio de la iglesia y a través de nuestras propias conciencias entonces debemos prestar atención a los jeremías que nos llaman a un cambio de vida y a la conversión del corazón entonces si en estos casos debemos sentirnos incómodos o también asustados tenemos que tener miedo en estos casos si no estamos siguiendo al Señor porque eso puede ser lo que es necesario para empujarnos a la conversión pero que pasa con la lista de cosas que mencioné anteriormente que nos bombardea constantemente y nos hace vivir con miedo por ejemplo en los últimos tres meses Gran Bretaña ha experimentado una serie de ataques terroristas que han cobrado muchas vidas personas completamente inocentes fueron asesinados una reacción completamente natural sería llegar a ser más sospechoso y temeroso de los demás y aislarse más de los demás pero aquí está una sugerencia hecha por un canadiense francés llamado Jean Vanier que fundó una organización llamada L'Arche o el Arco se llama el Arco o L'Arche en francés y esta organización consiste de cosas o hogares en donde personas sin enfermedades físicas o mentales viven con personas que tienen enfermedades físicas o mentales y un documental sobre L'Arche acaba de ser estrenado en Gran Bretaña y Jean Vanier está siendo entrevistado por un periódico esto es lo que él dijo ahora ahora hay una cultura del miedo en Inglaterra y en el mundo tememos que todo pueda suceder pero aquí está lo que sugiere que la gente puede hacer en respuesta a este miedo encuentre a alguien que está solo y visite a esa persona entonces en lugar de aislarse por el miedo encuentre a alguien que está solo y visite a esa persona y esto parece una cosa tan insignificante no frente a los grandes cambios y tragedias que se suceden en el mundo puede parecer fácil pensar que esto no cambiará nada pero de una manera pequeña pero significativa al hacer algo tan simple que visitar a una persona sola resiste esta tendencia hasta el aislamiento hacia la creación de barreras hacia el miedo del otro el diablo quiere que seamos aislados el quiere que tengamos miedo porque así somos más vulnerables pues que estemos abiertos a los demás que busquemos especialmente alguien que se sienta solo no hay escases de personas solitarias en este mundo y vayamos hacia Dios cada día veamos hacia Él confiando en su misericordia en su protección y en su amor amén yo creo en un solo Dios Padre Todopoderoso que se se Amén. 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 Hermanos y hermanas, oremos ahora por todos los que viven con cualquier clase de temor o miedo. Oremos por toda la iglesia para poder tener el valor de vivir el Evangelio y rechazar el temor. Oremos al Señor. Amén. Por los que corren peligro por apoyar a los creyentes de otras tradiciones de fe, especialmente el judaísmo y el islam. Oremos al Señor. Oremos al Señor. Por un mundo donde reine la paz y sea libre de toda clase de temor. Oremos al Señor. Oremos al Señor. Por los que usan el miedo por razones personales, religiosas, políticas o económicas. Oremos al Señor. Oremos al Señor. Por los que se dedican a ayudar a otros a superar la intimidación o el miedo. Oremos al Señor. Oremos al Señor. Por aquellos que sus trabajos o sus compromisos personales requieren de un valor extraordinario. Por todos los que toman el riesgo por los demás. Oremos al Señor. Por todos los miembros de nuestra comunidad que viven en silencio con sus temores o que sus necesidades crean un miedo constante. Oremos al Señor. Por los enfermos, por los enfermos, por los que se están muriendo, por los que lloran la pérdida de un ser querido y por todos los que han fallecido, incluyendo a Mariano y Esteban Villafuente. Oremos al Señor. También oremos por todos los cristianos en los países que sufren de persecución. Especialmente en los países como Siria, Irak, Egipto y los filipenses. Que el Señor los fortalezca en su fe. Oremos al Señor. Amén. El canto para las ofrendas es el número 545. Amén. 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 Padre Todopoderoso. Recibe, Señor, este sacrificio de reconciliación y alabanza, y concédenos que, purificados por su eficacia, podamos ofrecerte el entrañable afecto de nuestro corazón. Por Jesucristo, nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor, nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro, quien, por su misterio pascual, realizó la obra maravillosa de llamarnos de la esclavitud del pecado y de la muerte al Señor, con el honor de ser estirpe e elegida, sacerdocio real, nación consagrada, pueblo de tu propiedad, para que, trasladados por ti de las tinieblas a tu luz admirable, proclamemos ante el mundo tus maravillas. Por eso con los ángeles y los arcángeles, con los tronos y dominaciones y con todos los coros celestiales, cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Ros del universo, llenos están el cielo y la tierra, de tu gloria osana, osana en el cielo, osana en el cielo, osana en el cielo, osana en el cielo. Osana, bendito es el que viene en nombre del Señor, osana en el cielo, 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 osana en el cielo. Osana, bendito es el que viene en el cielo, osana en el cielo, osana en el cielo, osana en el cielo, osana en el cielo. ya que por Jesucristo tu Hijo, Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo, das vida y santificas todo, y congregas a tu pueblo sin cesar, para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha, desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos misterios. Porque Él mismo, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan, y dando gracias, te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo, Diciendo, tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabara la cena, tomó el cáliz, dando gracias, te bendijo, y lo pasó a sus discípulos, diciendo, Tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos, para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el misterio de la fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, Mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias, el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu iglesia, y reconoce en ella la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad. Para que, fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo, y llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo Espíritu. Que Él nos transforme en ofrenda permanente para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos. Con María, la Virgen, Madre de Dios y Madre nuestra, su Esposo San José, los Apóstoles, los Mártires, San Francisco de Sales y todos los Santos, por cuya intercesión confiamos en obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirme la fe y la caridad a tu iglesia peregrina en la tierra, a tu servidor el Papa Francisco, a nuestro Obispo David, al Orden Episcopal, a los premítidos y diáconos y a todo el pueblo bendimido por ti. Atiende los deseos y súplicas de estas familias que has obligado en tu presencia. Reúne en torno a ti, Padre Misericordioso, a todos tus hijos e hijas dispersos por el mundo, a los tus hermanos y hermanas de junta, y a cuanto murieron en tu amistad, reciblos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos del apelito eterno y tu gloria, por Cristo Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los tiempos. Por Cristo con él y en él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén, amén, por los siglos de los siglos. Amén, 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 por los siglos de los siglos. Amén. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza nos atrevemos a decir Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre ven a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como el cielo la misericordia perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos nuestras ofensas a nosotros que nos ofenden esperamos la tentación y líbranos del mundo líbranos de todos los males Señor y concédenos la paz en nuestros días para que ayudados por tu misericordia vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo Señor Jesucristo que dijiste a tus apóstoles la paz les dejo mi paz les doy no tengas en cuenta nuestros pecados sino la fe de tu iglesia y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad tu que vives y renas por los siglos de los siglos Amén la paz del Señor esté siempre con ustedes y con su Espíritu dense fraternalmente la paz Padre la paz gracias y con su Espíritu 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 Cordero de Dios que guida el pecado del mundo Ten piedad de nosotros, ten piedad de nosotros The more can you take away the sins of the world Grant us peace, grant us peace Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo Dichosos los invitados a la cena del Señor Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa Pero una palabra tuya bastará para sanarme Canto de comunión número 578 Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa Tú que abriste el amparo del Señor en la sombra del Salvador Dile Señor, mi roja, en ti he de confiar Y el que llevará en sus alas, con su aliento terminará Resplandeciente con su luz, en sus alas el Señor te sostendrá El enemigo y el enemigo y el miedo al vencerte podrá Bajo sus alas siempre un refugio encontrará Y el que llevará en sus alas, con su aliento te animará Resplandeciente con su luz En sus manos el Señor te sostendrá No acérqueme nunca la oscuridad Y la flecha que está por volar Venga bien a tu lado A ti no te alcanzará Y el que llevará en sus alas Con su aliento te animará Resplandeciente con su luz En sus manos el Señor Te sostendrá Dios a sus ángeles ya les ordenó Que te cuiden en tu caminar Te sostendrán en sus manos Y tu pie nunca de tropezar Y el que llevará en sus alas Con su aliento te animará Resplandeciente con su luz En sus manos el Señor te sostendrá 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 Y Él te llevará en sus alas, con su aliento te animará, resplandeciente con su luz, en sus manos el Señor te sostendrá. El enemigo. Nada te turbe, nada te espante, quien a Dios tiene, nada le falta. Nada te turbe, nada te espante, quien a Dios tiene, nada le falta. Nada te turbe, nada te espante, solo Dios basta, nada te turbe. Nada te turbe, nada te espante, quien a Dios tiene, nada le falta. Nada te turbe, nada te espante, quien a Dios tiene, nada le falta. Nada te turbe, nada te espante, solo Dios basta. Oremos. Renovado Señor, por el alimento del sagrado cuerpo y la preciosa sangre de tu Hijo, concédenos que lo que realizamos con asidua devoción, lo recibamos convertido en certeza de redención. Por Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Pueden sentarse por unos anuncios, por favor. Hoy 25 de junio tenemos un anuncio. Están listos para divertirse ya muy pronto, tendremos nuestra escuela de Biblia de verano, empezará la semana del 10 de julio. Se les invita a todos los niños que van a entrar al kinder hasta el grado 5, a que se inscriban, para que vengan y se diviertan, mientras aprenden acerca de nuestra fe y de Dios, también necesitamos jóvenes, adolescentes y adultos como voluntarios para ayudar en este evento. Vayan, inscríbanse por favor en una de las mesas que se encuentra en el atrio, ahí también le pueden dar más información. No se olviden de llevar un boletín a casa con información muy importante de la parroquia. Gracias. Padre Bill, a nombre del personal de la parroquia San Francisco de Sales, y creo que hablo por toda la comunidad y la congregación San Francisco de Sales, le queremos decir que estamos muy agradecidos con usted, con Dios, por habernos lo traído aquí, y que nos ha acompañado en los últimos dos años en nuestra jornada espiritual. Vamos a estar orando por usted, lo estaremos acompañando en nuestras oraciones, y sabemos que tendrá éxito a donde quiera que usted vaya, en convertir los corazones hacia Jesucristo. Muchas gracias por todo, se lo agradecemos de corazón. ¡Gracias! 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 Muchas gracias a todos ustedes. No puedo expresar bien mi agradecimiento, mi gratitud, no solamente por mi español, sino porque es difícil. No puedo decir lo que he experimentado, lo que he recibido de todos ustedes durante estos dos años pasados, y también durante mi internado, cuando yo era en el seminario, recibí tanto de ustedes y me dio muchísima alegría estar con ustedes. Y el primer papel, la primera parroquia de un sacerdote se guarda en el corazón por siempre. Entonces, nunca se me voy a olvidar de ustedes, y siempre los guardo en mi corazón y en mis oraciones. Y les agradezco mucho por el bienvenido muy cariñoso que ustedes me han dado estos dos años pasados, y por su amistad, su apoyo, su amor, y especialmente sus oraciones. Y estoy seguro que el otro sacerdote que viene, el fin de semana que viene, Padre Kyle, va a recibir un muy buen bienvenido de ustedes también. Él es un muy buen sacerdote, muy buena persona, estoy seguro que él va, ¿cómo se dice? Él va a servirles bien, es más inteligente, más guapo, su español es mejor. Y ustedes no, ustedes no se van a acordar de mí después de él. Ustedes van a decir, Padre Bill, ¿quién es? No sé, tú no, pero no. Muchísimas gracias a todos ustedes por sus oraciones, y ustedes estarán siempre en mis oraciones también. Muchas gracias. Y Dios les bendiga, por supuesto, por supuesto. El Señor esté con... Oh, la vida en peregrina, y también una bendición especial. Gracias. La vida en peregrina. Si la familia que tiene la Virgen peregrina ahora, viene por favor, y la familia que va a recibirla, si pueden acercarse también. Y vamos a rezar una Ave María por esta intención de más vocaciones al sacerdocio. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios les bendiga a ustedes, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Muchas gracias. Que puedas pasarlo. Gracias a ustedes. Gracias. Ahora, les pido a todos los misioneros en los campos, que van a servir en los campos este verano, que ustedes están aquí, entonces se pueden quedarse. Y, entonces, que todos puedan extender los brazos sobre ellos. ¿Dónde están? Te alabamos, Señor, Dios inefable, que antes de la creación del mundo, constituiste a Cristo principio y fin de todas las cosas, y en tu admirable designio de bondad, uniste a Él a la Santísima Virgen, para que fuera madre y cooperadora de tu Hijo, imagen y modelo de la Iglesia, madre y protectora de todos nosotros. Ella es, en efecto, la mujer nueva, que reparó los estragos de la antigua Eva, la excelsa hija de Sion, que, uniendo su voz suplicante a los gemidos de los patriarcas, asumió en su corazón las esperanzas del antiguo Israel, la servidora pobre y humilde de quien salió el sol de justicia, tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo, Padre Santo, te pedimos que tus fieles... Espera, espera, espera... Oh, perdón. Se me equivocó. Bueno, tengo que dar una bendición con mis palabras, mis propias palabras. Ok, gracias por su paciencia. Dios Todopoderoso, te pedimos tus bendiciones sobre este grupo de misioneros, sobre el Padre Juan Carlos, ¿sí? Que les fortalezca, Señor, con tu gracia, las gracias que ellos necesitan para servir a sus fieles, a su pueblo en los campos este verano. Cólmalos, Señor, de tus bienes. Dales la confianza que ellos necesitan. Mande tu Espíritu Santo sobre ellos para que ellos puedan ser testigos a tu Evangelio. Ser testigos a tu Evangelio, a los demás, especialmente en sus palabras, pero especialmente con sus hechos. Señor, te pedimos también, Señor, la intercesión y la protección de la Virgen María durante todo este verano. Que el Señor les bendiga a ustedes, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Ok, gracias, misioneros, por su servicio. Gracias. Después de la misa, vamos a tener una pequeña recepción para el Padre Bill allá afuera donde vamos a compartir un pastel. Todos están invitados. El Señor esté con ustedes. Con su Espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Pueden ir en paz. Gracias. El canto de salida es el número 759-759. Te den gracias todos los pueblos, que todos los pueblos te den gracias. Gracias. Te den gracias todos los pueblos, que todos los pueblos te den gracias. Señor, 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 gracias te damos. Por esta misa que hemos celebrado, tu cuerpo y sangre ya hemos recibido. Gracias. 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 Gracias.